¡Hola a todos! Yo soy Makio y les doy la bienvenida a mi canal Fangirl801 y el día de hoy haré un pequeño tutorial de dibujo de cómo dibujar un uke o más bien, cómo yo dibujo ukes. Así que espero que les sirva y pues ¡eso! Empezamos trazando un círculo que no tiene que ser perfecto pero sí que sea lo más circular posible. Partimos ese círculo a la mitad, tanto vertical como horizontalmente y luego hacemos otra línea debajo del círculo. La primera línea nos dará la posición de las cejas y la segunda la de la nariz. Después cortamos de nuevo nuestro círculo, esta vez a los lados, solo un poco y en donde se interseccionan las líneas con el círculo y se forme una como pequeña esquina ahí haremos otra línea horizontal que nos dará una medida que podremos usar de referencia para saber qué distancia habrá aproximadamente entre la barbilla y la nariz. Ahora empezamos a hacer el rostro. Debemos tomar en cuenta que si bien muchas mangakas hacen los rostros de ukes muy puntiagudos todo depende del gusto de cada quien. Pues en lo particular a mí me gustan los ukes que sigan pareciendo chicos y por ello hago sus barbillas algo cuadraditas. Todo es cosa de experimentar y buscar referencias pues lo importante para encontrar un estilo es saber que es algo que a ti te gusta y se te hace más práctico. Después hacemos la nariz. La línea de la nariz marca el final de la nariz. Como este rostro está de frente muchas autoras suelen hacer solo una línea y una puntita pero en mi caso me gusta hacer como un tipo rombo que da la ilusión de las fosas nasales y la puntita de la nariz y en ocasiones le hago como las... el ladito de la nariz pero pues en esta ocasión no, no se lo hice. Los ojos se encuentran aproximadamente entre la línea de las cejas y la línea arriba de la nariz. Para ubicarlos yo hago unos círculos con una distancia de un círculo entre uno y otro tratando de que sean todos del mismo tamaño y ahí haremos los ojos. En este video no les enseñaré cómo hacerlos porque me tardaría el doble del video así que si les gustaría saber cómo yo hago los ojos déjenme saberlo en los comentarios si es que quieren un video de ojos. Bien, pues el tamaño de los ojos dependerá de nuevo del gusto particular de cada quien pues si a ustedes les gustan unos ojos más tipo manga serán más grandes y si los prefieren más realistas serán más pequeños. De nuevo es cosa de que ustedes se pongan a experimentar. Y ahora las cejas que sí van sobre la línea de las cejas pero en mi caso van para abajo porque quise hacerlo triste. No sé, tengo problemas. Después borramos las líneas guías para tener todo un poco más limpio y despejado. Entre la nariz y la barbilla imaginamos la mitad después de esa mitad de nuevo la mitad y en esa parte digamos que es un cuarto de la distancia dibujamos la boca. Ahora las orejas que empiezan de la esquina del ojo y terminan en la línea de la nariz pero también hay mangas en donde las orejas van más arriba empiezan en la línea de la ceja y terminan como a la mitad de la nariz pero de nuevo es pues gusto de cada quien. Y por último el cabello que igual no les voy a enseñar en este video pero ustedes son libres de buscar referencia e inspirarse en sus amigos, conocidos, extraños a ustedes mismos para dibujar. Normalmente el cabello en la parte de arriba no se separa mucho de la forma del círculo a menos que el peinado así lo requiera. ¡Gracias! El cuello, una vez más, depende de sus gustos puede ser un cuello muy delgado y largo o algo ancho y corto pero en mi caso particular tiendo a ponerlos a un poco a la altura de la esquina del ojo y aparte cuando bajas por el rostro hay como una curva que da esa sensación de ir hacia abajo no sé. Por último un poco de ropa porque no lo queremos desnudo todavía jajaja Terminamos borrando las últimas líneas damos unos trazos más hacemos la parte dentro de la oreja y con las sombras en algunos lugares como la nariz debajo del labio inferior y el cuello y eso es todo por el video de hoy espero que les haya servido más que nada como para tener una opción más de una idea de cómo pueden ser las proporciones en el rostro ya que como he dicho más de una vez en este video se trata más que nada de aprender de sus gustos personales aprender a ver e inspirarse y sobre todo atreverse a hacer estas cosas a no tener miedo de equivocarse porque créanme que para que me saliera que me saliera este dibujo que es el de este video tuve que pasar por por todo esto en serio así de oh por Dios que son estas cosas que son estas cosas y cuando empiezas a ver que pues tus esfuerzos dan resultado y terminas con algo muy lindo te sientes muy orgulloso de haber pasado por todo eso y que al final haya rendido sus frutos así que no se desanimen si no les salga la primera sigan intentando sigan practicando y sigan observando en fin espero que les haya gustado este pequeño tutorial si quieren más videos así déjenmelo saber en los comentarios y de igual manera de que les gustaría que fuera el siguiente tutorial si de semes ojos cabello etc 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 y yo con mucho gusto haré mi mayor esfuerzo para hacerlo para ustedes no olviden darle manita arriba y compartir este video y si todavía no lo están suscríbanse a este canal y recuerden que si van a ver ya hoy inviten bye 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 Gracias por ver el video.